La página 137. En esta página van a encontrar unas camisetas, las cuales hay que terminar de colorear con los colores amarillos y vamos a enumerar del número 1 hasta el 12. Cada camiseta. Terminado hasta el número 12, vamos a repasar la escritura del número 10, 11 y 12 que se encuentra en la parte de abajo de la actividad de la página del libro. Eso fue todo lo que se realizó hasta el día de hoy. Les voy a pedir el favor que también puedan elaborar la ficha número 11 y 12, ya que los niños tienen elaboradas las fichas número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 por una actividad de las guías pasadas. Entonces vamos a elaborar la ficha número 11 y 12 y estar repasando constantemente en casa los números del 1 hasta el 12. Es la identificación, es el reconocer el número, la elaboración del trazo, o sea, de formar el número, describirlo y el conteo de objetos. Bueno, entonces por favor repasen mucho los números en matemáticas. Muchas gracias.